¡Suscríbete al canal! Porque vamos a ir respondiendo, o sea, en este caso ustedes van a responder con su abecedario móvil y les voy a pedir a las tías que por favor vayan chequeando o vayan revisando la respuesta de los niños y las niñas que dan en la pantalla. ¿Ya? Recuerden no activar el silencio porque tienen que estar en este caso calladitos, solamente mostrando la respuesta con sus láminas o tarjetas de las vocales, de las sílabas, respectivamente, dependiendo de la pregunta. ¿Ya? Acá tenemos nuestra consonante, la que hemos visto, ¿cierto? últimamente, que es, vamos todos, hagan el sonido en su casa, a sus familiares y amigos con los que estén. Bien, el sonido de esta letra consonante es L. Recuerden que es importante, ahí me están ayudando las tías. Eso, muy bien, Claudia, se realiza de esta manera, miren. Muy bien, ahí tenemos entonces nuestra querida letra L. Acá tenemos las vocales, ¿cierto? La primera vocal es la vocal, ustedes necesitan que lo repitan en su casa, que lo hagan en su casa. A, muy bien, entonces, esta es la vocal A. Estamos solamente viendo la vocal A por el momento. La siguiente, vamos repitiendo, la que está apareciendo en la imagen, esta que tenemos acá, es la vocal. ¿Qué vocal es esta? Vamos, díganlo, yo estoy mirando los monitores y las tías también. Bien, E, la siguiente, I, muy bien, O, eso, muy bien. Vamos todos repitiendo porque estoy mirando aquí, ¿quiénes lo están haciendo? O, y por último tenemos la vocal U, U, muy bien. Bien, ahora, escuchen con atención lo que les voy a decir, ¿ya? Van a ir trabajando con sus tarjetas y escuchando lo que yo les estoy diciendo. Vamos a juntar el sonido de la consonante L más la vocal, que en este caso la primera es la vocal A, ¿ya? Entonces, si nosotros juntamos la consonante L más la vocal A, ¿cuál será la sílaba que nosotros vamos a formar? L, la, 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 vamos, repitan la vocal, o sea, perdón, la sílaba. La, 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 muy bien. La siguiente entonces sería la consonante más la, el consonante más la vocal E. La sílaba sería entonces... L, le, muy bien, l, le. La siguiente combinación es de la consonante L más la vocal I. La sílaba sería LI. Vamos, estoy mirando a los niños que están realizando el ejercicio con su boquita más la tarjeta. LI. Muy bien. La siguiente combinación es la consonante L más la vocal O. La sílaba sería LO. Muy bien. Excelente, niños y niñas. Y por último tenemos la combinación de la consonante L más la vocal U. La sílaba sería LU. Muy bien. Acá tenemos entonces nuestra querida consonante L. Muy bien. Tengo una pregunta. La pueden ir mostrando con la tarjeta la respuesta ya, chiquillos, niños y niñas. ¿Quién sabe cuál fue la primera consonante que vimos? Antes de la L, vimos otra consonante. ¿Qué fue la primera que vimos? La primera que conocimos. ¿Cuál? Miren, ahí me está mostrando respuesta. Muy bien. Miren, nuestra querida consonante. Ahora, vamos a realizar el sonido de esta consonante. ¿Cuál es? Miren, vamos. Estoy mirando aquí las imágenes de ustedes y hay pocos niños que lo están realizando. Miren, muy bien. Y les vamos a pedir ayudita a las vocales para ir formando sílabas con la consonante M. Acá tenemos la vocal A. Vamos repitiendo A, E, I, O, U. Muy bien. Ahora, de arriba hacia abajo, vamos a ir formando sílabas con la consonante M más la vocal. ¿Cuál es la primera vocal? La A. Vamos. M-m-m. Muy bien. Vamos desarrollándola con la tarjetita, mostrando la tarjeta y la vamos diciendo. M-m-m. La consonante M más E. M-m-m. La sílaba sería... Vamos. M-m-m-e. Muy bien. La siguiente sílaba que vamos a formar es M, I. ¿Cuál será la sílaba? M, I. Estoy esperando. Vamos. M, lo voy a repetir. M, M. M, I, M, I. La sílaba sería M, I. La sílaba sería M, I. Vayan revisando, niños y niñas, lo que va apareciendo en sus pantallas. M, I. Y algunos niños los ponen al revés, quizás, porque piensan que mostrándolo así, nosotros lo vemos de manera correcta. M, I. M, I. M, I. M, I. M, I. La corta explicación, Vicente, pero recuerden que tiene que estar en silla. De todas maneras, la explicación. Sigamos. Entonces, quedamos en la consonante. Estoy mirando a las pantallas, para que vayan poniendo con su abecedario móvil. Y ya acá entonces tenemos también nuestra actividad con su abecedario. Y ya acá tenemos también nuestra actividad con su abecedario. Me dice que hay pantallas que están apagadas. Acá tenemos una imagen, ¿ya? Ustedes en la casa, con el alumno que estén trabajando, les van a decir qué imagen es. Digan la imagen. Es una lana. Todavía no estoy pidiendo la respuesta, ¿ya? Así que tienen que estar atentos. Es una lana, ¿cierto? La pregunta que yo les voy a hacer, lo que yo quiero que ustedes hagan es reconocer la primera sílaba, ¿ya? De esta palabra, que es lana. Entonces, ustedes, ya hay muchos que están respondiendo muy bien. Vamos a revisar. Entonces, la sílaba inicial de la palabra lana... Ahora, Cintia, el niño que está levantando solo la consonante, recuerda que es la sílaba. La sílaba. L-A. L-A. L-A de lana. Sí. L-A-N-A. Va a tener una sílaba. Así que eso tienen que tenerlo claro, ¿ya? Entonces, la respuesta es L-A de lana. Y aquí voy a... Atención y no respondan antes de que yo haga la pregunta, para que así vamos todos al mismo tiempo. ¿Cuál será la imagen que tenemos acá? Yo creo que todos deben conocer este animalito, ¿cierto? Esto es un león. ¿Cuál será la sílaba inicial? ¿Ya? La sílaba inicial de la palabra león. ¿Cuál será? Ahora deben colocar en pantalla su respuesta para que con las tías vamos revisando. ¿Ya? Recuerden encender su camarita para que podamos ir revisando con las tías sus respuestas. La respuesta era le, de león. Acá tenemos la respuesta o la palabra cómo se escribe león. Sigamos. Esto que tenemos acá, ¿qué será? Vamos, díganlo. Nosotros estamos mirando a sus pantallas para ver qué es lo que será. Libro. Sí. Libro. Libro. Muy bien. Ahí, ahí, perdón, se devolvió. Libro. ¿Ven? Ahí está la palabra libro. Y esta es la clava. Recuerden que cuando juntamos una consonante más una vocal, formamos una sílaba. Ahora vamos a comenzar a jugar. ¿Ya? Ya vimos los ejemplos. Y vamos a ir viendo ahora ejercicios con un poco más de dificultad para que estén atentos y atentas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Es un loro. Ahora me van a mostrar a las tías y a mí cuál es la sílaba con la que comienza la palabra loro. Muy bien. Ahí estoy viendo algunas respuestas. Loro. Excelente, realicemos. Muy bien. Loro. Sigamos. Ahí está la palabra cómo se escribe loro. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué será? Les recuerdo que nosotros estas sílabas ya las vimos. Entonces, ahora estamos mezclando sílaba inicial con la consonante M y con la consonante L. Porque ya vimos estas dos letras. Entonces, estamos trabajando con ellas dos. Esto es una medalla, ¿cierto? Nosotros decimos mudalla, midalla o decimos medalla. ¿Cuál será la respuesta? Muy bien. Excelente. Excelente. A ver, revisemos. Medalla. Y así se escribe la palabra medalla. Sigamos. Acá tenemos... ¿Qué es lo que será esta imagen que estamos viendo acá? Hay muchos niños que les encanta. Es leche, ¿cierto? Leche. Nosotros decimos leche, meche, liche. ¿Cómo decimos nosotros? ¿Cómo será la palabra? Vamos mostrando la sílaba inicial de la palabra leche. Muy bien. Excelente. Muy bien. Revisemos. Entonces, la respuesta era le. Leche. Excelente. Muy bien. Sigamos. Acá tenemos... ¿Qué es lo que tenemos acá? Algo que siempre ocupamos en el colegio, ¿cierto? Cada uno de nosotros tiene una mesa. ¿Cierto? En el colegio, cuando vamos a clases, al colegio, todos tenemos una mesa. Ahora me van a mostrar la sílaba inicial de la palabra mesa. Tenemos tres alternativas. La primera es me, la segunda, lo, y la tercera, le. Excelente. Muy bien. Ya estoy viendo toda la respuesta. Vamos respondiendo a los niños que no están respondiendo. Muéstrenme cuál es la respuesta. Muy bien. Tía, casi todos están respondiendo. Estamos viendo aquí. Ahí estamos revisando, tía. Mire, la palabra mesa se escribe con... O sea, la sílaba inicial es me. Y aquí tenemos la palabra mesa. Sigamos. ¿Quién sabe lo que es lo que aparece aquí en la imagen? ¿Qué es lo que será? ¿Qué es lo que será? ¿Será una mupa? ¿Será una lupa o una liba? Esto es l. Y la igual será mu, lu, o li. Bien. Bien. Ahí nos cuesta. Una mano. Muy bien. Excelente. Todavía faltan cámaras que se enciendan. Digamos. Entonces, la respuesta correcta es... Má. Y se escribe... Muy bien, niños y niñas. Ahora vamos a seguir jugando, pero con un poquito más de dificultad. Igual que en esos juegos que ustedes... videojuegos cuando van pasando etapas, así mismo lo vamos a hacer ahora. Vamos a agregar un poquito más de dificultad, ¿ya? Vamos a seguir reconociendo la sílaba inicial. Pero yo ya no les voy a dar ninguna pista. Solo les voy a mostrar la imagen. Entonces, esto que tenemos acá es una lechuga. ¿Cuál será la sílaba inicial, niños y niñas? Ahí empezaron a aparecer las respuestas, tía. Sí, muy bien las respuestas, tía. Parece que vamos a tener que poner más dificultad, tía, porque parece muy fácil. Hay que revisar algunos. Todos miren su cartelito y verifiquen que diga lo correcto. Lechuga. Revisémosla. Ahí aparece. Entonces, la respuesta correcta era le. Esta es la sílaba inicial de la palabra lechuga. ¿Ya? Sigamos. Acá tenemos un mono. Mono. ¿Cómo será la sílaba inicial? Vamos, vamos, buscando, buscando, busque. Mono. Muy bien. Mono. Excelente, niños y niñas, los felicito. Siga, vamos a revisar. Ahí está la sílaba correcta que es mo, de mono. Sigamos. Acá tenemos un, ¿qué será? Lápiz. Lápiz. Recordemos que estamos viendo la sílaba inicial de las imágenes que le estamos mostrando con las tías en su pantalla. Lápiz. 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 Vamos, niños que todavía no muestran nada. Lápiz. Les vamos a pedir, como en las clases anteriores, bueno, hay niños que se están incorporando recién en esta su primera clase. Les voy a explicar para que puedan comprender el sistema de trabajo que llevamos. ¿A qué nos referimos con que vamos a grabar? Necesitamos, con la tía Claudia y las demás tías, que graben cuando ahora realicemos este dictado, ¿ya? La respuesta no la van a hacer escrita, la van a hacer con el abecedario móvil. Ustedes van a tener que escribir las palabras según la imagen que aparezca en sus pantallas, ¿ya? Entonces, va a aparecer una imagen y usted con su abecedario móvil o con las sílabas que hemos estado trabajando, va a formar palabras simples y cortas, ¿ya? Así que atención a los papás y mamás o a los adultos que los están acompañando para que comiencen a grabar, ¿ya? Comenzamos nuestro dictado con el abecedario móvil. Ya, lo van a realizar con las sílabas, ma, me, mi, mo, mu, y también con las sílabas, la, le, li, lo, lu, ¿ya? Comencemos. Acá tenemos una lima. Escriban con el abecedario móvil y los adultos que están a su alrededor, graben. La respuesta que realizan sus niños. Busque entonces las tarjetitas, busque las sílabas y arme esta palabra. Lima. 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 Si no puede grabarlo ahora, recuerde que puede grabar después que haya concluido la clase y nos manda los registros, ¿ya? Lo importante es que usted lo puede dejar en el escritorio y sus apoderados lo pueden ir grabando. No es necesario que quizás lo muestren al tiro en la cámara, ¿ya? Fórmenlo seguro, estén ahí tranquilos formándolo en el escritorio, ¿ya? Lo voy a volver a repetir. Lima. ¿Ya? No es solo la sílaba. Formen la palabra con las dos sílabas. Lima. Vamos. Yo sé que pueden. Lima. Ya, muy bien. Ahí veo cómo los apoderados están grabando a los niños y niñas. El que pueda mostrarlo a la cámara también lo puede hacer. Sé que a lo mejor les puede complicar, pero necesitamos más que nada la... Ya sé, hay algunos que ya te están mostrando ahí las sílabas que conformaron la palabra. Súper bien. Lima. Sigamos. Ya. Ahora, desarmen la palabra que habían armado y vamos a formar otra. Muy bien. ¿Ya? Vamos a formar otra palabra. Atención con la imagen y con lo que la tía les va a decir. Lo. Ma. Esto es una lo. Ma. Lo. Ma. Lo. Ma. Ma. Lo. Recuerden que estamos formando palabras simples o cortas con las sílabas que hemos visto. ¿Ya? Lo. Ma. Muy bien. Estamos viendo ahí con la tía la respuesta. Siguiente. Mu. La. Este animalito que ustedes ven acá se llama Mu. Mu. La. Mu. Mu. La. Muy bien. Ahí estamos viendo con las tías respuestas. Entonces, vuelvo a repetir. La palabra que tienen que formar es Mu. Mu. La. Mu. La. Mu. Muy bien. Sigamos. Esto, esta que tenemos acá es una persona. ¿Ya? Entonces, si ustedes pueden ver, es una persona, pero malo. ¿Ya? Él es M. 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 M-M-M-A-L-O. Muy bien. M-M-M-M-A-L-O. Vamos formando la palabra M-M-M-M-A-L-O. Muy bien. Ahí veo algunas respuestas. Sí, tía. Ya, sigamos. Este arbolito que tenemos acá se llama, ¿están viendo todos la imagen, cierto? Sí. Se llama Luma. ¿Ya? El nombre de este arbolito es Luma. 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 Muy bien. Ahí se pueden ver ya las respuestas. Sí, tía. Luma. Y algunos muy concentrados mirando sus mesas. Sí. Muy bien. Miren, acá tenemos a una niña que el otro día vimos un cuento de ella, ¿ya? Ella se llama Mili. Escriban su nombre con el abecedario móvil, o sea, fórmelo con las sílabas. M-I-L-I. Atención. M-I-L-I. Muy bien. M-I-L-I. Excelente. Muy bien. Los felicitos y las felicitos. Súper bien. M-I-L-I. ¿Sí? Muy bien. M-I-L-I. ¿Qué tenemos acá? Esto que tenemos acá se llama M-I-L-O. 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 Muy bien. Al Vicente Ramírez se les ve al revés. Bueno, no es el único ahí. Sí, es que tía yo al final no entiendo si se les ve así. Lo importante es que ellos cuando lo lean, lo lean ordenadito. Pero a veces cuando lo muestran Queda cambiado Claro, no sé por qué se da Pero ustedes tienen que leer la palabra bien ¿Ya? Milo Muy bien, niños y niñas Los felicitamos porque en verdad Muy bien, excelente Esa era la última palabra Así que los felicitamos Esa ha sido nuestra clase del día de hoy Le recordamos a los papás y mamás O adultos con los que ustedes se encuentren Que lo importante es que también puedan Jugar ustedes en casa con los niños y niñas ¡Gracias! ¡Gracias!